Bueno, después de este tremendo Nutri-Tips, tenemos el cuarto beneficio de los arándanos que dice lo siguiente. Beneficios de los arándanos para su salud favorecen la salud de nuestros huesos y músculos. Vamos, Catita. Huesos y músculos. Ya con esto ya estamos beneficiados. ¿Ven que no está nada de dulce? Está muy bueno, Cata. Entonces, ahí uno se da cuenta que la concentración no es terrible de fructosa ni de glucosa. Pero habrá una gran parte de la población que como el limón está ahí acentuando, necesite echarle esa gotita de stevia. Pero para mí está excelente. Sí, para mí igual. Para mí también es excelente. Tengo una pregunta de la mañana. Si alguien parte en ayunas con el agüita de limón y agua tibia, después también puede agregar. ¿Esto no pasa nada con tanto limón? No, no pasa nada. No, no pasa nada. Absolutamente nada. Ya, favorece nuestros huesos y nuestros músculos. Bueno, como tiene vitamina C y antioxidantes, promueve la formación de colágeno correcta. Y el colágeno forma nuestras articulaciones, todo lo que son tendones y también parte de los huesos. Entonces, quienes consumen arándanos de manera regular van a tener vitamina C y antioxidantes que va a ir a la correcta formación y evita el deterioro de huesitos. Y además, por el tema de la musculatura, también tiene que ver un poco con el colágeno. O sea, fortalece la musculatura. Es súper importante. Sí, de todas maneras. Muy bien. Muy importante. Por la vitamina C y los antioxidantes. Tienen esa doble función. Vitamina C y antioxidantes. O sea, para las personas, sobre todo para la tercera edad, para evitar la estropeorosis y todo. Tercera edad y para la gente que tiene actividad física es ideal. Para la tercera edad ni te explico, pero para los que tienen actividad física es una fruta maravillosa. O un fruto, mejor dicho. Eso. Están llegando muchas dudas, así que desde ya hagan todas sus consultas. Y tenemos un audio de WhatsApp que dice lo siguiente. Hola, mi niña. Y yo soy de mi papá diabético. Mi mamá de pretencia. ¿Se puede tomar? Porque yo parece que tengo esas dos cosas. Porque me dolió un dolor de cabeza muy, muy fuerte. Y la presión tenía demasiado alta. Por favor, ayúdenme. Una base gigante. Diabetes está aclarado. ¿Qué pasa con la hipertensión? Bueno, hay un factor genético bien potente. Tú podrías llegar a revertir eso si es que te cuidas con el peso. Así que vigila tu peso. De todas maneras, lo primero. Muévete un poquito. Calcula. Si me mandas un mensaje interno, yo te puedo ayudar y te puedo dar una dieta. Volviendo a lo del arándano, es un poco lo que hemos hablado. Que si tú no juntas las dosis del día en una pura toma, sino que lo parcelas a una taza, pudiendo empezar con media taza quizás, no habría ningún problema. Ojalá lo hicieras en un jugo con un cítrico como el limón y un poco de canela, porque la canela claramente va a ayudar a que esa metabolización del azúcar sea mayor. Y bueno, vigila el tema del peso. Esto no va a tener ningún problema con el tema de la diabetes. Y lo de la hipertensión, si ya tienes dolor de cabeza y te has tomado en una oportunidad la presión ya está alta, lo más probable que te van a mandar a hacer todos estos exámenes, háztelo porque es mejor prevenir que curar. Te puede dar un accidente vascular en caso que no lo cuides. Así que te pido por favor que vayas al control, a tu consultorio para que te puedan hacer ese examen. Pero a ti no te va a hacer absolutamente nada de malo que te comas una taza por vez de arándano hasta tres al día. Hasta tres. Cuando tú nutri, te dé el visto bueno. Y que beba mucha agua, que me da la sensación de que no bebe nada de agua. Eso. Vamos al quinto beneficio de los arándanos que dice lo siguiente. Beneficios de los arándanos para la salud. Tienen gran poder antioxidante y ayudan a prevenir el cáncer. Muy buen punto, Catita. Sí, claro que sí. Es por el tema de los antioxidantes y la vitamina C. Acá de nuevo tenemos estos dos protagonistas que son súper potentes en revertir el daño oxidativo, la mutación de algunas células que puede ser por tema genético o por malos hábitos. Y además también tiene un efecto súper potente por las pectinas, que es un tipo de fibra que tiene este fruto, que arrasa con sustancias tóxicas a nivel de colon. Por lo tanto, el cáncer de colon también podría haberse... Beneficiado. Claro, claro, o sea, que no aparezca, gracias a que tenemos el consumo regular de estas pectinas que mezclan con el agua, atrapa tóxicos y hace que no ingresen ni que ataquen las células o colonocitos que son las células del colon. Al ser tan antioxidante, pueden ser, ¿cómo se llama? Alcalinos, por ejemplo. Porque siempre se usan los batidos alcalinos. Claro que sí, muy buen alcalino, de todas maneras. Y ¿sabes qué? También otro nutritivo que tengo respecto a esto, que los arándanos ayudan a neutralizar estos compuestos, las nitrosaminas. ¿Y en español qué significa? No, que son aditivos que le echan al alimentos envasados, preparados, que muchas veces son grandes productores de cáncer. Entonces, como estábamos consumiendo alimentos envasados y preparados comercialmente, estamos consumiendo nitrosamina. Si están antioxidantes, entonces tengo una, pienso que puede rejuvenecer también nuestras células, que normalmente se van oxidando, van mutando o se van enfermando y son las que se activan muchas veces con el cáncer. Claro que sí, se van reparando, porque el daño siempre puede estar, porque respiramos aire contaminado, de repente el paso del tiempo, el estrés, lo que comemos. Entonces, hay que adelantarse a eso. La gente que fuma, yo sé que es malo, no fumen, pero si fuman, el arándano tendría que ser una de las tres porciones de fruta al día, sí o sí. Porque reúne una cantidad de antioxidantes, de hecho, no había dicho, pero hay una escala llamada ORAC. ORAC. ORAC, que es una sigla en inglés, no la sé muy bien, y tiene que ver con la capacidad de antioxidantes. Y el arándano está dentro de los top five, o sea, está dentro de los frutos con más cantidad de antioxidantes. Mira, lo que está remarcando ahora, Cata, es súper importante porque cuando uno dice, hay que consumir vitamina C, me voy a tomar un jugo de naranja. O sea, hay que tener presente de que una porción chiquitita de arándanos te equivale tranquilamente a cinco o seis naranjas. Mira, cinco o seis naranjas, cinco o seis naranjas. Pero, hombre. Pero, mujer, muerchen ahí la cantidad. O sea, los cien gramos que marcaba ella tranquilamente superan con... No, es que este es un poquito más grande, Alexandra. Aquí tiene uno. Este, del mismo tamaño. Ese, pero en plano. Muy bien. Ya. Los cien gramos que estamos mostrando ahora mismo en pantalla... Son cinco naranjas. Sí, hay que comprender, escúchenme, sin cara de incredulidad alguna. Hay que comprender que cuando hablamos de un kiwi, un kiwi, ahora voy a los arándanos, pero para poner un ejemplo para que me entiendan. Vamos, sí, kiwi también importante. Cuando hablamos de un kiwi, un kiwi equivale prácticamente a seis a nueve limones. Un kiwi. Un kiwi. Un kiwi. Un kiwi. Un kiwi. Es mi torre, Gatita, por favor. Es mi torre, un kiwi. No, es real, es real. A nueve. Entonces uno cuando dice, es que la naranja es la reina y la... Mentira. Acabo de decir algo, Gata, súper importante. Los arándanos están en el top five en antioxidantes. Significa que es con creces, superan a muchas de las frutas que... En el número cinco, por si acaso. Que está acostumbrado a consumirlas, ¿para qué? Para el aporte de vitamina C, etcétera. Y en verdad es tan sencillo, o sea, yo no soy de cantidades, respeto normalmente las cantidades que da ella, pero es tan sencillo como decir, ok, en vez de comerme seis naranjas, porque necesito vitamina C, me voy a comer 100 o 200 gramos de arándanos y estás superando con creces la vitamina C que... Imagínate diariamente. Pero por eso es tan importante y se le da ese matiz de súper anticancerígeno y súper desintoxicante. Porque obviamente la vitamina C juega un rol importantísimo. De hecho, ahora bien, el cambio de estación, fíjate que un día hace calor, el otro día hace frío, brutal. Las personas como están enfermas, con resfriados, virus, etcétera, y tus pulmones necesitan el 90% de la vitamina C de todo el organismo. O sea, requiere sí o sí de darle esa gasolina a tu máquina. Si no, te enfermas, así de claro. Bueno, así como ustedes nos están entregando todos los beneficios de un alimento, una fruta tan pequeñita como el arándano. Pequeñita pero matona. Sí, y que tiene tantos beneficios.